Saludos a todos los amigos de la Red Periodismo. Los pronósticos en 40 segundos. Monarcas recibe al Pachuca, un empate. Puebla recibe al Veracruz, Puebla. Mumas recibe al Atlas, gana Puma. Cruz Azul recibe al Toluca, gana Cruz Azul. Necaxa recibe al América, un empate si bien le va al América. Monterrey recibe al Santos, debe ganar Monterrey. Chivas a los Tigres, Tigres debe pegarle las chivas. León al Chiapas, y León debe pegarle a Chiapas. Y por último, Xolos recibe al Querétaro, donde los Xolos deben de ganar y convertirse otra vez en Super Riders. Esto es la Red Periodismo.